buenas ya estamos aquí de nuevo y vamos a hacer una sesión esta vez con una silla en casa hay que mantener el equilibrio bastante y ante todo seguridad vale no van a ser ejercicios muy peligrosos pero siempre teniendo un poco de cuidado si pues nada vamos a empezar con un calentamiento como siempre para proteger un poco las articulaciones y preparar el cuerpo para el posterior vale vamos a empezar abriendo y cerrando muy bien vamos adelante haciendo círculos de acuerdo de los lados muy despacito en arriba y abajo y vamos con el primer lado venga ahí fija círculos vale rodillas y circunferencias con los tobillos el otro y empezamos a movernos venga vamos ahí que suban un poco las pulsaciones hoy sobre todo vamos a trabajar el tren interior para que hayáis en los ojos de los dientes y algunas partes del tren superior bien venga un poquito más y vamos a hacer laterales y vamos a hacer laterales vale ahí bien bien y 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 últimas, y última, volvemos al sitio, y vamos a rodear la seña, ¿vale? adelante, detrás, lleguemos con 20-30 segunditos, cambiaremos el seño, ¿vale? preparados, listos, vamos allá, lateral, vuelta atrás, lateral, vuelta atrás, venga, bien, si tenéis recorrido en casa, y espacio, será importante que hagáis explosión, en la randada de esquipir, hacia adelante, ¿vale? ahí, muy bien, venga, tres últimas, venga, vamos, y última, ¿vale? vamos al sentido contrario, a la izquierda, tres, dos, uno, vamos, bien, atrás, venga, ahí, muy bien, es el lateral, que antes hemos hecho, pero sin el recorrido de la estelilla, venga, ahí, venga, tres últimas, ponemos atrás, una, dos, tres, venga, vamos ahí, muy bien, ¿vale? ahora vamos a salir, y lo vamos a hacer, subir y bajar, la seña, ¿sí? venga, recuperamos un poco, y lo vamos allá, venga, ahí, los dos, tres, cuidado, ¿eh? seguridad de todo, si tenéis un step, también lo podéis hacer, también lo podéis hacer, muy bien, vale, dos últimas, y cambiamos el pie de abajo, vale, ahora en vez de subir con la derecha, llevamos 40 pies, vamos, vamos, y vamos, muy bien, venga, tres últimas, y último, venga, de acuerdo, vamos ahí atrás, recuperamos, y ahora vamos a poner la pierna, ahí, ¿vale? y bajamos, ahí, boom, venga, ahí, muy bien, flexores de cadera, gemelos y cuádrices, venga, y de forma indirecta los glúteos, dos últimas, dos últimas, y también de pierna, venga, ahí, y bajamos, muy bien, cinco, cuatro, tres, y fuera, ¿de acuerdo? volvemos, y vamos a trabajar tríceps, ¿vale? dos de pierna, uno de brazos, dos, ¿sí? venga, vamos ahí, y abajo, ¿de acuerdo? cogemos postura, flexionamos todos, venga, ahí, puro, venga, volvemos al sitio, y repetimos los dos ejercicios, pierna, brazos, ¿sí? venga, vamos, menos segundos, repetimos, uno, muy bien, bajamos, últimos 10 segundos, venga, ahí estamos trabajando, y ya después de todas las sesiones que llevamos acumuladas, el cuerpo lo nota, venga, cambio de pierna, y ya después de todas las sesiones que llevamos acumuladas, y ya después de todas las sesiones que llevamos acumuladas, volvemos a fondo de tríceps, volvemos a fondo de tríceps, y bajamos un poquito más, ¿vale? Venga, ahí, uno, tres, fuera, ¿vale? ahora nos sentamos en la silla, y sin tocar los pies en el suelo, trabajando los cuádriceps, ahí, venga, si tuviéramos una bomba elástica sería genial, porque subiríamos, y estaría fija en la silla, trabajaríamos un poquito más, con la multiplicación de la fuerza, pero así para que se trabaja, venga, ahí, y tocar los suelos, sin hacer trapas, bien, tres, tres, dos, uno, volvemos al sitio, y ahora vamos a hacer lateral, solo una pierna, subiendo y bajando, ¿vale? Vamos a hacer, miramos, sencillo, vamos ahí, subimos y bajamos, con la misma pierna en esta, ¿verdad? Ahí, venga, muy bien, muy bien, muy bien, Vamos a hacer, dos, 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 tres, dos, 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 y cambio la posición, cambio la silla, y subo con la izquierda, ¿vale? Venga, ahí, uno, muy bien, venga, abajo los barbiteps, cinco últimas, tres, dos, uno, fuera, vale, volvemos al ejercicio de antes, y ahí, uno, y volvemos, subimos con la izquierda, vamos arriba, diez, dos, uno, última, vale, cambiamos la pierna, y vamos allá, venga, diez, última, muy bien, venga, ahora dejamos ahí la pierna, la silla, la esterilla si la tenemos, y se cae no pasa nada, vale, vamos a hacer laterales, y en el medio, sentadilla, tocando la silla, ¿sí? Venga, primero recuperamos, que suelten las piernas un poquito, y empezamos, ¿vale? Venga, ahí, lateral, topo, muy bien, perfecto, dos, dos, últimas, y volvemos al medio, muy bien, fin, ahora vamos a hacer unas abdominales, recuperamos un poco, y vamos ahí vale cogemos rodillas las traemos y ahí uno dos, venga ahí quince, vale volvemos y ahora repetimos del lado contrario ahí, venga trece y quince, muy bien volvemos a recuperar giramos la silla y vamos ahí ¿vale? pierna apoyada la silla y bajamos ¿de acuerdo? ahí uno dos muy bien muy bien cambio pierna y empezamos ¿vale? venga ahí bajo muy bien y vamos a ver ¿vale? y vamos a ver lo que pasa ¿vale? ya y vamos a ver y vamos a ver y ahora vamos a hacer lo mismo, pero estirada la pierna, vale, venga ahí, empezamos, uno, y dos últimas, muy bien, cambian el lado de la silla, y volvemos, vale, vamos ahí, y paramos, vale, vamos a hacer los climbers, ahí, estamos en movimiento, vamos a coger la silla, vale, y rodilla con cojo, ahí, descansamos, y repetimos el ejercicio de la flancada, junto con el de los abdominales, vale, venga, vamos ahí, vamos a hacer el 5 de calma, fuera, vale, vamos al lateral, y también la silla, vamos, vamos, bajo, vamos a los climbers, un poco más rápido, y fuera, vale, colocamos la silla, venimos a recuperar, y venimos, vamos, ahora vamos a hacer, rodilla, rodilla, con codo, si, para recta, ahí, venga, abdomen contraído, ¿quién dijo que en una silla no se podía hacer abdominales? pues venga, pues venga, ya lo tenemos, venga, muy bien, venga, llevamos rodilla, inclinamos un poco el fondo y el tronco, tres últimas, dos, tres, vale, ahora vamos a hacer bicicleta, ahí, venga, ahí, muy bien, muy bien, tres, dos, uno, vale, recuperamos un poco, y vamos a sentarnos, sentadillas, simples, vale, tres, venga, ahí, uno, dos, muy bien, perfecto, diez últimas, tres, tres, fuera, repetimos, serie, rodilla, y un poco, si, vale, uno, dos, tres, dos, uno, 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 vale, vamos a la bicicleta, espalda recta, nos podemos ayudar sujetándonos de la presilla, si, si, venga, ahí, contraído el abdomen, dos, dos, tres, cuatro, cinco, vamos, la sentadilla, y bajamos, tres, dos, uno, vamos ahí, y, muy bien, muy bien, tres, dos, dos, uno, vamos a descansar, tomar un poco de aliento, ya quedan los últimos ejercicios, estamos trabajando bastante bien, y eso al final, acabamos estando, la mente despejada, el cuerpo activo, ahora nos vamos a sentar, y nos vamos a levantar con una sola pierna, ahí, vale, tres de cada, dos, tres, vale, hago la derecha, una, dos, tres, cambio a la izquierda, tres, venga, derecha, y, tres, y, pies, he, pul配, y, tres, un trobé de vuelta, y, donc, dos, un trobé, bien, que venga, y, el combaine de la izquierda, y última serie de cada la última con la derecha muy bien venga, ahora vamos a ir ahí y vamos a hacer pancada alterna, vale pierna y ahí tres últimas y tres volvemos y hacemos tres seguintes cada vale, venga uno y tres cambio segunda serie vale, cambio y última serie muy bien venga vamos a ir y cantar venga un poquito más rápido muy bien vamos a recuperar y vamos a hacer una plancha elevando la pierna y flexión ¿de acuerdo? venga vamos a ir subimos subimos las piernas y damos excepción uno recuperamos vamos al medio muy bien vamos a ir sin flexión elevamos uno la otra pierna y volvemos dos dos y hemos finalizado ¿sí? venga ahí ya está chupado volvemos al sitio y flexión venga ahí volvemos 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 al sitio para que la sangre circule y no esté todo el rato en el mismo ¿vale? venga volvemos ahí y elevamos pierna cinco también pierna y volvemos venga última serie ya está va venga que lo tenemos tres dos uno volvemos flexiones venga quien lava diez que haga ocho o seis depende muy bien vamos ahí recuperamos vamos haciendo así tres dos uno venga pierna cinco de cada perfecto 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 venga recuperamos y vamos a hacer un poco de equilibrio para poner fin a estas asesino ¿vale? lo tenemos venga pues otra panza de finales tres dos dos uno vamos a la silla y mantenemos ahí venga de equilibrio así venga abdomen contraído tres dos uno recupero un poco tres dos uno ahí recupero última serie y lo tenemos venga con paliento y vuelvo venga ahí un poquito más de segundos lo tenemos lo tenemos diez últimos fuera pues nada hasta aquí la sesión de hoy hemos cambiado material que seguro que tenéis en casa así que hacerlo más dinámico con otros materiales sale un poquito de la rutina hace siempre lo mismo ¿de acuerdo? pues nada como siempre espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente sesión chau